Música Cerré los ojos por un instante y te veo a ti Imágenes que nos han borrado y han pasado feliz Sueños que nunca llegarán a hacerse realidad Tu nombre escrito en una pared Con el viento hablarás Que hay amigos al otro lado del silencio Que hay amigos al otro lado del silencio Cantiones que recuerdan lugares Suenan para ti Palabras que nunca he olvidado Y me hacen sentir Sueños que nunca llegarán a hacerse realidad Nombre escrito en una pared Con el viento hablarás Que hay amigos al otro lado del silencio Que hay amigos al otro lado del silencio Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Al otro lado del silencio Al otro lado del silencio Que hay amigos Al otro lado del silencio Que hay amigos Al otro lado del silencio Que hay amigos Que hay amigos Que hay amigos